Bien, estamos de regreso a su espacio Mañana Deportiva, ya ustedes escucharon el Tukiti Takiti, alusivo a los tres ganadores de la jornada, leones, estrellas gigantes, esto deja la tabla de posiciones con las estrellas encabezando 22 y 15, rumbo a 25, calladito, pero estamos hablando de que las estrellas tienen, ¿cuánto? 47 partidos, perdón, 37 partidos, le quedan 13, quiere decir que pueden llegar, de esos 13 ganan 8, 8 es una, llegarían a 30 victorias. O por una super temporada. Claro, eso es una proyección buena, ¿verdad? Pero, sí, sí, es que no podemos vivir sin eso. Entonces, pero yo creo que las estrellas, de verdad, se quedan con 28, 29 victorias. Mira, los gigantes, 25 en la segunda posición a uno de las estrellas, siempre hemos hablado una y otra vez de ese arranque, qué tan importante es un arranque en esta pelota y ese arranque de los gigantes, a pesar de que ya han tenido dos malas rachas, le mantiene todavía en la segunda posición allá arriba. Increíble. Porque, repito, estaban dos veces negativamente enrachados y aún así están navegando sin problemas tanto que el más cercano perseguidor, los leones, están a uno y medio. En la tercera posición, los leones están a dos y medio de la primera, pero de la segunda están a uno y medio y entonces los tigres del Licey, los leones con 19 y 17, dos por encima de 500, los tigres, 18 y 17, a tres de la primera posición, a medio partido de la tercera y a dos de la segunda posición. Entonces, los toros, 15 y 20, han perdido tres en línea, ha provocado esa mala racha en un momento tan valiante. Yo dije aquí que a los equipos que procuren no meterse una mala racha en esa recta final de 15 juegos, ya estamos en esa recta final de 15 juegos y los equipos no van a escatimar esfuerzo ni decisión para tratar de garantizar una clasificación. Lamentablemente, Lino, de acuerdo a lo que anunció la cuenta de los toros, también vi que Jansen lo había dado como primicia, hoy lo vi bien temprano. Y entonces, los toros ya están sin Lino Rivera. Esto quiere decir que Mendy López será el manager del equipo de los toros por el resto de la temporada. O sea, que no es interino en lo que buscan otros. Yo creo que no hay tiempo para usted traerle un gringo, un refuerzo de por allá. Ya, el resto de la temporada, o ganamos con él o perdemos con él, pero se va a quedar Mendy López, que ya ha tenido experiencia precisamente en ese mismo escenario. Esto deja a los seis equipos con seis managers dominicanos, seis managers dominicanos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque te arroja un poquito de luz de que realmente aquí el material existe. Miren cómo han descubierto a Wellington siendo un coach de picheo en algún momento y todo el mundo les indicaba ese prestigio, esa inteligencia, ese don para dirigir y no lo ha hecho mal. No lo ha hecho mal. Mr. Wellington, Cepeda, que mucho tiempo estuvo como coach ahí dentro de los Tigres del Liceo. Y qué bueno. Entonces, las Águilas con 12 y 22 a 8 y medio de la primera posición, pero a 5 y medio de la cuarta posición clasificatoria. Esa derrota de anoche, las Águilas se ven desalmadas y desarmadas. Totalmente. ¿Me escuchas? Totalmente. Desalmadas, como sin alma. Sin alma. Sin alma, pero también sin armas. Sí. Sí. ¿Con qué ofender al enemigo? ¿Con qué detener al enemigo? O sea, un equipo completamente vencido. Anoche vi eso ahí. Mientras tanto tuve a los Leones disfrutando el proceso. Claro, todo es por lo que yo siempre digo. Uno está ganando, el otro está perdiendo. Yo vi a Junior Leyes relajando mucho con José Ramírez en el día de ayer. Y uno ve a José Ramírez, señores, ahí. José Ramírez está ahí. Probablemente uno de los mejores tres, cinco peloteros que hay en el negocio, en las grandes ligas. Y él está ahí. Y ese play yo no siento que está acorde con la realidad en estos momentos del escogido. Así es. Y no hablo de una realidad única y exclusivamente de las victorias, de lo bien que se ha comportado el escogido, sino de tener a un tipo como Framín Reyes, que está comportándose de una gran manera rumbo al MVP, de tener a un tipo como Eric González, que ayer firmó y lo entrevistamos. De hecho, por ahí vendrá el audio. Firmó con los rojos un contrato. Más adelante vamos a ofrecer los detalles de tener a José Ramírez, de tener a un tipo como Daniel Lynch, que está cotizado por allá, de tener a Tyler Alexander, que es un tipo de esta liga y que también tiene su historia en las ligas del Caribe. En fin, tiene como muchos atractivos. Aparte del mejor de todos. Enni, Enni, aparte del mejor de todos, ¿verdad? Que está ganando. Señores, miren, ayer no lo mencionamos, David, pero nosotros tenemos que mencionar en la conversación, por lo menos votos. No estoy diciendo que va a ganar ni nada, porque cuando uno habla de candidatos, uno habla de candidatos. Gente que va a tomar votos. No están dando a nadie como favorito. Gente que va a tomar votos. Entonces, yo creo, David, también, no sé cómo tú lo ves, no sé qué te parece, y a Dilcio, a todos los amables oyentes, pero Eric González entra en esa conversación. Es verdad que él no tiene los cuadrangulares. Él no tiene los cuadrangulares, pero él tiene las remolcadas y él tiene el promedio y él tiene los imparables, pero más que todo, el valor defensivo que él tiene también en ese medio del terreno. O sea, vamos a incluir a Eric también en esa conversación. Repito, no estoy diciendo que es el gran favorito ni que va a ganar, pero yo siento que se ha marginado un poquito. Yo creo y siento que él tiene validez y que tiene los méritos para él ser mencionado en la conversación. No, el impacto de Eric González en el escogido en este año ha sido impresionante, porque tú lo has, o sea, el escogido lo ha necesitado en la segunda base, te juega una segunda base como el mejor, te juega el campo corto como el mejor, te juega la tercera base como el mejor. Independientemente de este bateando 328, 330, lo ponen de octavo bate, resuelve como octavo bate, lo ponen de noveno, te resuelve como noveno. O sea, todo lo que ha necesitado el escogido de Eric González lo ha obtenido, todo lo que ha necesitado ese combinado lo ha obtenido. O sea, necesitan un toque, ahí está Eric, necesitan una base robada, ahí está Eric y de verdad Eric, perdón, y de verdad que el valor de este muchacho este año ha sido increíble. Lo siento igual, David, un pelotero más acabado. Claro, mucho más maduro. Recuerden que ese muchacho estaba jugando hace rato y él vino un niño aquí a jugar. De hecho, ese fue un tema que tocamos anteriormente cuando Moisés, creo que fue Moisés. Sí, con Jorge Polanco. En la era de Moisés, le entregó esa posición a Eric y nadie sabía quién era ese muchacho junto a Jorge Polanco. Se le fue un poquito adelante, Polanco, a Eric, porque antes, por eso que digo que ahora yo lo veo un pelotero más acabado. Sí, claro. De hecho, más inteligente, más concentrado en el juego. Antes él no tenía eso. Antes, él cometía muchos errores mentales y como que no se veía enfocado. Y en tiros sobre todo. Dilcio, te estoy hablando de cinco años atrás, cuatro años atrás, seis años atrás. 2016 era prospecto de Cleveland con 24 años, pero antes ya estaba aquí. Claro, sí, entonces él cometía muchos errores y mucha gente incluso profería términos que no voy a utilizar aquí, de poco inteligente en el sentido bonito de la palabra. No batada, no batada. Pero más feo, porque le decían otros términos. Sí, sí. Y yo lo recuerdo, pero ahora ese tipo está completamente en el juego. Ese tipo se ve más acabado, más cocinado. Antes se veía muy crudo, como Starlin Castro cuando llegó aquí. También, Starlin Castro y en las grandes ligas. Pero los peloteros van adquiriendo experiencia y por eso es que tú tienes que darle tiempo máximo cuando el pelotero dominicano normalmente es un late bloomer. Mira, ahora mismo, para hacer un paralelismo, lo que era Eric González con el guante lo está haciendo ahora Arnon y Mauricio con el guante. Así era Eric. Sí, sí. Un poquito errático. Y en tiro era complicado. Me equivoco, Dilcio. Me equivoco. Sí, sí, es verdad. Entonces, en algún momento, este muchacho, que si sigue así, lamentablemente, él va a tener que jugar por los jardines. Pero en algún momento, yo creo que Mauricio va a madurar, va a mejorar. Hay que darle su tiempo de cocción y que él siga jugando pelota. De la única manera que se desarrolla a los peloteros es jugando pelota. Sí, claro. Jugando pelota. Y el tiempo pone todo en su lugar. Si tú eres bueno, será bueno a través del tiempo. Si eres malo, serás malo a través del tiempo. Sí, no, el problema de Ronnie específicamente es como el juego de pies. O sea, él no se encuentra. Yo mismo hablaba de la estabilidad cuando él va a lanzar. Uno se fija. Por lo menos el que jugó, aunque sea vitilla, saben cuál es la manera de afincarse, el release y demás. Y la verdad es que no ha conseguido, en ninguna de las posiciones del infil que ha jugado Ronnie Mauricio, como esa seguridad, ¿sabe? Puede que sea un tema mental, de que él no se encuentra. Y creo que en lo adelante, me imagino que será trasladado a la afil. Recuerden también que es un tipo muy alto. Tiene 6'4", 6'5". Y se le hace difícil. Simple y llenamente se le hace difícil. Ayer, ese último rodado que le dieron hacia su derecha, un baum bueno. Un baum bueno. Hubo un traspié. O sea, hubo una equivocación ahí para marcharle, gochar para atrás. O sea, y eso le está costando mucho. 5 errores, 4, déjeme ver, 5 errores en 3 juegos defensivos en esta temporada. Y ojalá, mejor, él nos testificó en una rueda de prensa pospartido hace unos días, que los metros lo enviaron a jugar no solo tercera, sino segunda y campo corto. Cosa, o más bien unas declaraciones adversas a lo que se había dicho anteriormente, que los metros lo iban a enviar a jugar solo tercera base, porque aparentemente eran sus planes. Pero vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver, le está costando mucho al Lisey. Y hay que ver también hasta qué punto. Hay que ver hasta qué punto dura la paciencia en esa posición del Lisey. Sí, sí, su bate es superior en esta liga. Y por eso probablemente los Tigres del Lisey van a tener mucha paciencia. No, no. Porque ese es un bate demasiado impactante dentro de una alineación. Y eso todo el mundo lo sabe. Yo no estoy descubriendo el agua tibia ni nada por el estilo. No, cuando hablo de paciencia, no es de él, pues puede ocupar designado o cualquier cosa. Quizás la segunda, que es una posición un poco menos exigente, en cierto sentido. Pero con el bate no, ese tipo está fuera de liga. No, mira, volviendo al tema Eric González. Mire que no había visto estos números. Simplemente lo vi ayer, su desplazamiento, porque es todo lo contrario a Rory. No, ese tipo es terrible. Ese desplazamiento, ese alcance que tiene, ese rango. Ese guante está como dulce, dulzón. Y entonces, Eric González, gracias al profe Erwin Peña, aparece como líder en imparables. 42, el tipo va para 50 imparables. Dircio, eso es un número supremo. 50 imparables, una temporada. Dobles, 9 líderes, triples, 3 en este momento. O sea, él es líder de imparables, de triples y de dobles. Wow. Acumula 5 partidos de hit múltiples, es decir, 2 o más hits en un partido. Y 6 encuentros seguidos bateando de indiscutible. Ahora mismo, estoy hablando al día de hoy miércoles. 4 de ellos de 2 o más. O sea, él tiene 6 partidos bateando indiscutible. Pero en 4 de esos 6 partidos batea 2 o más. Wow. Es segundo en promedio con hombres en posición de anotar, porque las traje también, con 390. Claro que sí. Hermano, ese tiene toda la chapa de lo que es un tipo valioso. Y a eso agrégale el otro costado, el costado defensivo, que es por el que están queriendo anular a Fran Mil de la conversación. Pero gracias a Dios, como que Fran Mil no deja que eso cura con ese bate. No, no, no. Señor, usted mire esa alineación de los leones. Esa alineación, todos están en 290 y pico, 300. Esa alineación. Hace rato, hace rato, hace rato, hace rato, hace rato. Así que los fanáticos de los leones deben estar gozando. Y tienen que llenar ese play y demostrarle que hay una fanaticada que estaba dormida y que tiene un material. Vamos a ir, Dilsio. Dice Dilsio que vamos a ir. Mira, en cuanto a Lino, tú sabes que yo creo que David estaba ahí anoche. Y de hecho, David lo dijo aquí también temprano. Bueno, es muy probablemente que ya la ejida Lino, el romance Lino, con la temporada invernal concluya. Es muy probable, porque ya después de su campeonato, él ha tenido varios intentos. Y son intentos fallidos, en donde él no concluye la temporada y es despedido. Entonces, no soy ni cerca de lo que es una persona xenófoba, ni nada por el estilo, ¿verdad? Yo tengo una buena relación con Lino y todo eso, pero eso no ayuda mucho el hecho de que él sea un internacional. ¿Sabes? De que no sea dominicalizado. Aunque dominicalizado, porque tiene rato aquí. Sí, es un tipo muy querido también, pero yo siento que si viene, viene como coach de banca o algo así, a ayudar a algún dirigente nuevo. Es un tipo muy humilde que yo estoy seguro que aceptaría. Pero yo creo como que el ciclo de Lino ha cerrado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un señor adulto, es un señor mayor. No digo que por eso es o ha sido su bajo rendimiento como dirigente en los últimos años. Pero hay que tomar muchas cosas en consideración. Evidentemente, el resultado es lo que vende. O sea, tú me tienes que vender a mí un producto que los locales no me están dando. Y si en este caso los locales son los que están teniendo buenas participaciones, no hay por qué traer a un tipo, como tú dices, extranjero, que hay que acondicionarlo un poco más que el nativo. Porque hablemos claro. El acto mandato, él no ha dirigido a ningún otro equipo. A las Águilas, a las Águilas. ¿Quién? Manny, Lino, sí. Sí, claro. Sí, a las Águilas con Manny. Es decir, que él ha dirigido dos equipos en la Liga Invernal Dominicana y con Manny, me parece que el primer año de Manny no le resultó. No, acuérdate que lo despidieron temprano. Hubo una temporada que lo despidieron con pocos juegos. 15 y 20, Lino en esta temporada con una racha de tres derrotas. Y entonces cumple su cuarto mandato con los Toros del Este. Recuerden que él tiene un campeonato. Su campeonato de 2019-2020, mucho antes de la pandemia. Y su foja total con los Toros es 99 y 85. De acuerdo a los reportes del profe Elwin Pink. Lo que nos dice también que el equipo que ha sido insistente para que regrese como dirigente ha sido los Toros. Son los Toros. Han sido los Toros. O sea que aquí se confirma un poco más la teoría de que posiblemente sea la última participación. En sentido general, en Lidón, de verdad, Lino también estuvo con Lisey. Lino no estuvo con Lisey. Más temprano. Sí, mucho más temprano. Claro, claro. En sentido general, en sentido general, 149 y 131. Ahí se incluye el récord con las Águilas, con los Tigres y todo eso. Bueno, entonces esa victoria ya pues para abundar estadísticamente, en ese partido de Leones y Águilas, cuarta victoria consecutiva para el escogido. Colocó la serie particular 5 a 1. Cuidado con esto. 5 a 1, serie particular a favor de los Leones del escogido. Entonces, Otto López, señores, ayer de 5 a 1 conectó un doble. Está bateando 319. Jugando una defensa premium en la segunda base. Hablar de Héctor Rodríguez que se fue de 4 a 2. Anotó 2, conectó un doble, conectó un triple. Ayer elevó su promedio de bateo a 324. Ese muchacho batea de un palo por el centerfield. Que en cualquier otro play era cuadrangular. Ese muchacho es tremendo. Junior Lake de 3-1 batea a 272. Y pues, Ennis Romero lanzó 5 entradas. Una carrera limpia permitida. Ponchó a un bateador. Y se enfrentó a 17 bateadores. Manuel Reyes ayer me dio un dato acerca de lo mal que le había ido como lanzando, ¿verdad? Como dueño de casa en el estadio Quisqueya. Y tenía la efectividad sobre 6. En la ruta tenía la efectividad por debajo de 1. O sea que ayer se reivindicó el zurdo veterano Ennis Romero. Y luego entonces el bullpen lanzó 4 entradas en blanco para los Leones del escogido. Ya entonces en el otro partido, 5 a 1 estrellas sobre toros del este. Esos tipos tan increíbles también. Jugando el béisbol alegre. Si hay alguien que está jugando la pelota caliente, como decimos en buen dominicano, son las estrellas orientales. Tocan al tercer bate, no hay problema. Tocan al segundo bate, no hay problema. ¿Quién era que estaba ayer por las estrellas? Practicando ahí que se dejó ver. Hubo uno de las estrellas. Calladito ahí. No recuerdo. Pero le ha dado muchos resultados al dirigente Fernando Tatis, padre. Ese juego alegre. Muchas personas dicen que el único equipo que él podría dirigir en esta liga son las estrellas. Pero hay que trabajar con lo que tú tienes en mano. Y si tú tienes una versatilidad en tu alineación, si te permite esa versatilidad tocar sorpresivamente a un segundo, tercer bate, a un quinto bate, pues bueno, tú lo haces. Porque es lo que al menos en esta pelota resulta. Tú, ese factor sorpresa, ese corrido y bateo, ¿sabes? Y creo que esa ha sido una de las razones por las cuales las estrellas figuran en la primera posición en la tabla en este preciso momento. Ego y Rosario de 2-0 ayer ha estado jugando una tercera base impresionante. Amén de su 2-25 en promedio de bateo. Y pues el bullpen de las estrellas orientales ayer lanzó cinco entradas y un tercio. Cinco entradas y un tercio. Y permitió, bueno, no permitió carreras limpias. Cinco entradas y un tercio y no permitió carreras limpias. Y ponchó a nada más y nada menos que a cinco hombres. Jeffrey Jan lanzó una entrada en blanco. Ronel Blanco, ahora como preparador. ¡El lobatón! Como preparador, Ronel Blanco y Neftali Félix. Que los equipos procuren llegar con ventaja a ese séptimo episodio. Porque usted enfrentarse a Jan, a Blanco y a Neftali Félix, se le complica la cosa a cualquiera. Se le complica la voltereta, como decimos. Mira, Raimel Tapia va a debutar el viernes con las estrellas de Oriente. Un equipazo que tiene calladito ahí. Raimel Tapia, un jugador de grandes ligas. Un jugador que pertenece mucho a los Rockies de Colorado. Y será una pieza importante junto con Nando. ¿En qué está lo de Nando finalmente? Dijeron que iba a debutar. Déjame, tengo la información aquí. Pero él... Ayer Tapia le dijo al colega John Carmelo Gil en San Pedro Macorís que va a debutar el viernes Raimel Tapia. Bueno, el dirigente Fernando Tatis le dijo a Manuel Acevedo, según publicó Víctor Váez, que Fernando Tatis Jr. estaría debutando el próximo martes. Así es que... Pautado para el próximo martes el debut de Fernando Tatis Jr. Yo entendía que iba a debutar un poquito más adelante. Recuerden que hay una franja de 20 partidos, salvo consiga un permiso extra. Pero yo dije ayer, de hecho, que si las estrellas estaban en la primera posición, no había por qué entrar tan temprano, sino que si entraba en el round robin, pues tenía holgura para también participar en la serie final o en una eventual serie final. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que ponerse en timing tarda tiempo. Sí, es cierto. Tiene su tiempo. Entonces él necesita jugar un par de partidos en la regular para entrar en timing a el round robin. Pero ok, tú dices, es verdad, David tiene razón ahí en ese planteamiento. Juega 10 de la regular, le quedan 10 en el round robin cuando son 18. Exacto. ¿Qué vamos a hacer con esos 8? Lo más probable es que busque un permiso y lo consigan. Puede ser. Porque eso ha pasado. Entonces es mejor como tenerlo en timing en el round robin y después bajarse por un permiso. Así es que yo lo veo. Así es que yo lo veo. Y después se bajan por un permiso porque después que el tipo esté en timing y le esté gustando lo que está viendo con las estrellas ganando y él bateando, él se va a bajar a buscar su... Pero mira, José Ramírez, José Ramírez entró bateando ayer cero bicicleta. O sea, en Buen Dominicano un promedio bateo muy bajito. Creo que su sola presencia hace demasiado... No, claro. Pero lo que quiero decir es, apoyando tu comentario... ¿Ustedes han votado a José Ramírez? No, pero venga... ¿Eh? ¿Y se atreven a votar? Porque te batean los cero bicicletas. Es más... No entienden, no se atreven. Como esté el escogido, ha pasado desapercibida la baja actuación de José Ramírez. Pero claro, totalmente inadvertido, pero él sigue ahí. Y su impacto dentro de la organización probablemente no se mide única y exclusivamente con su ofensiva. De acuerdo, totalmente. El ambiente ahí, aparentemente, luce un ambiente bastante distenso. De Junior, pero son 600 imparables en todo. Reuniendo todas las etapas. Él tiene 400 y pico, 427, 437 en la regular. No, un grande. Junior es un grande que, como ya dije, arregló su temporada. Ayer estaba en 2 600 y pico. 2 60 y pico. Hoy debe estar por ahí. Y Junior dio un cuadrangular en la temporada pasada. Solamente, si mal no recuerdo, David. Sí, un solo. ¿Y cuánto tiene ahora? Creo que 3. Tiene 4. 4. Tiene 4. O 5. Él se ha expresado de los problemas que había ahí en las estrellas. No, él lo decía. Él lo decía. A mí él me dijo una vez fuera de récord. Él estaba esperando la agencia libre, porque eso se notaba. Yo entraba mucho al Club Haos y todo. Bien, amigo mío. Y él me dijo a mí fuera de récord una vez, mira, yo estoy esperando mi agencia libre, tranquilo. ¿Y para dónde? No, yo me voy para donde están los veteranos, me dijo. Yo asumí que donde están los veteranos es los gigantes y las águilas. Ahí es que están los veteranos. Él ha jugado ya con... Sí, y sobre todo que él ha tenido una buena relación con las águilas ibaeñas. Nunca yo lo imaginé que con Licea, aunque los papeletas mató a menudo. Eso aquí todavía no está tan arraigado. Verdad, pero ellos tienen su historia. Y la realidad que yo lo hacía dentro de los gigantes, o lo hacía dentro de las águilas. Ahora bien, el que ganó la puja fue los leones del escogido, y es precisamente por sus arcas. Sí. Una arca muy poderosa. Y guarda... Como Dircio, que tiene unos bolsillos bastante responsables. No, y también guarda relación con el tema veteranía, porque, claro, los sectores Rodríguez y demás, pero hay muchos veteranos. Pero yo dije que Raimel entraba con las estrellas. Sí, claro. Eso fue. Sí. Amarito, porque estábamos hablando de San Pedro Macorís, y en ese momento estábamos hablando de las estrellas. Dije Los Toros. Si dije Los Toros, mi equivocación me aculpa, y corrijo entonces. Pero de las estrellas era que estábamos hablando, era de Fernando Tatis David, cuando yo le pregunté, y le dijo a un periodista de San Pedro de Macorís también. Yo entendí estrellas. Sí. Sí, sí. Pero interesante todo... Ah, que ya... Que... Él parece que entró ayer, porque él habló... Vamos a revisar el Boss Squad. De las estrellas. Él estaba ahí, le hicieron una entrevista, y habló del viernes. Porque eso yo lo vi en la tarde. Él dijo que iba a debutar el viernes. Sea lo que sea, es un... No, no. No, no, no. Él va a debutar el viernes. Él va a debutar el viernes con las estrellas, de acuerdo a lo que dijo. Las estrellas con una alineación, con Dairon Blanco, Brujan, Canó, Profal, Arauz, que batea muchísimo, Lewin Díaz, que es uno de mis peloteros favoritos, y La Bastida también, o sea... Ryan La Bastida. Sí. Bueno, bueno, el receptor ese tipo. Buen receptor, no el receptor. No, el receptor. Buen receptor. Es duro, es duro. Es duro. Es una alineación, y se va a poner mejor ahora con Reimer. ¿Lewin Díaz? Lewin, para mí es mi pelotero favorito. No, no, él está hablando de La Bastida. Yo siento que todavía Lewin no tiene, desde que fue novato del año, la temporada que yo espero de él. ¿Te lo esperó en La Bastida, no? Tipo, con un físico impresionante. Guante de primera. Sí, lo que pasa es que le han sucedido muchas cosas en las grandes ligas, tú sabes, le han desanimado, y yo he sabido de gente que trabaja con las estrellas, que se le ha aconsejado. Oh, pero él no lo cambiaron como cuatro veces. Me parece una pelota poligoma. Unos cuatro veces la temporada. Un desvóltimo, de que sí, de Florida, y qué sé, del Miami. Entonces, él como que se desencantó un poquito, y perdió la brújula. Pero aquí es un pelotero importante e impresionante. Totalmente. Lewin Díaz, el primer avance, zurdo, enorme, de las estrellas de Oriente. Mira, hoy hay unos partidos de sumo interés, gigantes y águilas, en el Cibao, en el estadio Cibao, pero en el estadio Quisqueya estarán jugando los dueños de casa. Leones del Escogido visitan a los Tigres del Licey. Una jornada que podría alejar al Licey y acercar más a los Leones del Escogido de la primera posición, porque si ganan y pierden las estrellas, entonces estarían colocando básicamente a partido y medio. Pero si ellos ganan y los gigantes pierden, se colocan a medio partido de la segunda posición. Si el Licey gana, perdón, entonces se van arriba de los Leones nueva vez, medio partido de los Leones del Escogido, y si se da la combinación de que el Licey gana, gigantes pierden, se colocan entonces a dos partidos de la segunda. Si se da la combinación de que el Licey gana y las estrellas pierden, se colocan a dos partidos de la primera posición. Tomando en cuenta eso, que tú estás diciendo, y tomando en cuenta que han sido licenciados, licenciados, o cesanteados, o despedidos, dos dirigentes, ¿tú crees, o ustedes creen, que ese escenario que David estaba retratando ahora mismo, te da, te permite pensar en otro dirigente que sería un tercero despedido? Buf, no sé, Wellington, dime, Dilcio, o sea, tomando en cuenta también lo que resta de la regular, porque se despiden en Raúl Robin igualito, porque Raúl Robin es otra etapa, porque todo el mundo comienza desde cero, ¿me entiendes? Yo no estoy hablando de Raúl Robin, yo estoy hablando en esta recta final, en Raúl Robin lo vamos a analizar más adelante, yo no sé si las águilas despidan a Torripey, no porque que ya, por eso, no hay forma de que lo despiden, entonces, que se despida a Offerman, una vez más, una vez más también, todavía no están descalificadas, no quiero, yo no me atrevo, todavía, con todo y todo, Dilcio, usted me puede decir miedoso, o lo que usted, no, es que yo he visto como mucha pelota, muchas cosas, ok, pero, se demuestra, y no con esto estoy descalificando, ni estoy siendo incoherente en una cosa y digo otra después, pero una vez más, y mira que ahí hubo mucho tiempo de antelación, porque, ¿cuánto fue el récord de ELEG? ¿Fue al juego, menos de 20 juegos? 7 y 10. Menos de 20 juegos, fueron 17, 18 partidos, 7 y 10, y mira que quedaba un bojote de partidos, 28 o 29 partidos, que eso es mucho, es una temporada casi completa, y se demuestra una vez más que no siempre, yo creo que el porcentaje de los dirigentes que contratan, o sea, dirigentes despedidos te contrato y fallan, es mucho mayor que los dirigentes que yo contrato y me salvan la temporada, y miren que aquí hay un universo enorme de partidos todavía, porque no fue que trajeron a Tony Peña quedando 10 partidos, no, porque trajeron a Tony Peña quedando más de la mitad, claro, claro, no y aquí lo hablamos en el momento que se comenzó a rumorear el despido de Leger que la fiebre no estaba en la sábana y que como estaban jugando las águilas y baellas nos mostraban, nos daban 5 y 11 Leger, son 16 partidos mi hermanito, wow, o sea que quedaban 34, 34, claro, imagínese usted, pasó en una ocasión con Lino, que fue menos, creo que el récord es de Lino, Tony Peña ahora mismo tiene 7 y 11, wow, increíble, difícil, 7 y 11, pero no sé, no pueden despedir, tienen que cerrar, la pregunta del millón, la pregunta del millón que debemos hacernos, repito, repito, hay que cuidarse siempre, David, aprende, te lo recomiendo, yo siempre me cuido, pero yo no tengo esa esperanza, mi nombre no es Monte, no tengo esperanza, la pregunta del millón, es que si finalmente es definitivo ya esta descalificación de águilas y baeñas, inminente, probable, van a contratar a Tony Peña para que comience la temporada próxima, o Tony Peña vuelve otra vez a su cripta, vamos a decirlo porque era era encuevado que estaba, pues no estaba trabajando en Venezuela, ni en Puerto Rico, ni aquí a una academia, ni tiene su propio proyecto de peloteros, o sea, Dilcio, me escucha, me escucha Dilcio, respóndeme esa pregunta, o sea, esa es la pregunta, esa es la pregunta del millón, yo te voy a responder, el propio Tony Peña, dos preguntas y me está cancaneando, le he hecho dos preguntas, no, no, porque las declaraciones del propio Tony Peña dijo, él dijo hace unos días que él estaba tomando este béisbol como trampolín para regresar a grandes ligas, a grandes ligas, eso lo dijo él hace unos días, independientemente de, yo creo, que la estadía con las águilas y bañanas depende si consigue o no trabajo en grandes ligas, no, no, eso no va a pasar, según sus propias declaraciones, yo no quiero ser definitivo pero eso no va a pasar, yo no quiero ser definitivo ni entrar en muchos detalles, yo creo que él debería, no sé si le han ofrecido, si le ofrecen, entiendo yo que él debería aceptar un rol de coach, ay, que te crees, bueno, es que las aspiraciones del titular, él dijo eso, eso fue lo que él dijo, no, eso fue lo que él dijo, no, eso fue lo que él dijo, yo entiendo que la experiencia y demás, pero también hay un tema, yo no voy a opinar nada, hay un tema ahí, si él dijo, al momento, en la rueda de prensa de las águilas contrataron y demás, él dijo, a mí me tomó por sorpresa la llamada de las águilas y bañanas, es porque él no estaba en carrera para regresar a grandes ligas, entonces, ¿cómo de repente tú me dices a mí que tú estás utilizando este béisbol como trampolín para regresar a grandes ligas cuando tú estabas en tu casa? No, no, se entiende que tú quieres regresar a grandes ligas pero en el ambiente de grandes ligas, siendo coach de banca, siendo coach de tercero de primera, claro, tú no quieres tomar ese trajinar, ese ajetreo en buen dominicano como coach, está bien, pero es en el ambiente del béisbol de grandes ligas que tú tienes mayor posibilidad, no es que, ¿qué verdad? que sentado en tu casa y ven porque tú eres fulano de tal, no, espérate, hay que estar ahí en ese ambiente y es lo que digo, yo creo que la estadía de Tony Peña depende si consigue o no trabajo la próxima temporada en grandes ligas. Oye, ahora, sí, 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 yo no quiero opinar, oye, ahora, pero espérate, si él ha dicho que él está utilizando este béisbol como trampolín, eso no va a pasar, pero está bien, está bien. Y eso no depende, no creo que dependa de eso, tampoco quiero ser definitivo, porque no quiero ser absoluto. Yo estoy de acuerdo y yo creo que, por ejemplo, vamos a poner, para mí eso no va a pasar ni en el más idealista de los panoramas. Yo estoy de acuerdo, pero ok, vamos a poner, vamos a poner que pase. ¿Tú te crees que él va a tener tiempo y que va a venir a dirigir aquí? Pero eso es lo que estoy diciendo, si él consigue trabajo, que si consigue trabajo en Estados Unidos no va a volver, y si no consigue trabajo vuelve. Por eso, que todo depende. Tú acabas de decir que todo va a depender de regresar a Lidón el otro año, si él consigue trabajo. Correcto, si no consigue trabajo él vuelve. No, pero escúchame lo que te estoy diciendo, si no consigue trabajo él vuelve. Sí. Tú dices, ¿verdad? Sí. Y si consigue trabajo no vuelve, evidentemente. No vuelve. Ok. Ni una ni la otra. No, pero es sencillo. Se sobreentiende que si él se va a someter a la rigurosidad de grandes ligas y todo lo demás, que ojalá, como dominicano, como dominicano, ojalá y consiga trabajo, pero vemos poco probable. yo te voy a decir una cosa, contrario a ti, yo pienso que consiga o no trabajo, que entiendo no va a conseguir trabajo en la grande ligada, él no regresa. El que yo sé que no regresa. Hay etapas que se cierran, hay ciclos que se cierran. Acabamos de decir de Lino Rivera que cerró su ciclo, que se agotó su ciclo, porque no podemos decir lo propio de Tony Peña, especialmente cuando las águilas han, si se quiere, abandonado la idea del regionalismo. Poco a poco han ido regresando. Poco a poco, esa estructura se ha roto, se ha ido rompiendo. ¿Para bien o para mal? No ha sido, no ha sido. Ese, ese, ese récord, Satoki, no está malo. ¿Cuál? Ese, ese 7 y 11. O sea, para como estaban las águilas de nueve derrotas consecutivas, ese récord no está malo. Pero eso es lo mismo que Leher. No, Leher tenía cinco y ¿cuántos? Cinco y 11. Cinco y 11. Él tiene dos derrotas más. Dos victorias más porque tiene más partidos. Exacto. Proyectame entonces a Leher. Claro, claro. O sea que, también si lo vemos desde ese punto de vista, su participación no ha sido tan mala. O sea, ¿eso es tu calificativo? No, no ha sido lo que ha querido. ¿Eso es tu calificativo? Ábrame el teléfono, hay tres aguiluchos. ¿Cómo califican la labor de Tony Peña? No, 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 si abrimos eso, todos van a decir que es mala porque lo que esperaban era un Jesucristo. Ven y resucítame que yo tengo nueve derrotas consecutivas. Ven y resucítame, Pac. Ah. No lo regreses. Eso es lo que yo pienso y David Mariano. No, 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 no. Mariano no regresa porque lo, yo creo que desde ya porque, sí, claro, entiendo que no fue el único candidato que ellos se entrevistaron. ¿El qué? Bueno, hay que ver si Fermín sería el único. No fue el único, eso te lo digo y te lo puedo asegurar, no fue el único. Ah, bueno. Vamos a ver, adelante. Saludos. Saludos. Sí, buenos días, mañana deportiva. Adelante, adelante. Rapidito antes del Soberano Pina. Sí, mira, yo soy Aguilucho, sí, pero, te va a decir un tiempo, pero vamos a hablar de este tema de ahora. Yo creo, David ha sido coherente, ok, diciendo que, Doni Peña, o sea, él no estaba en planes, ¿verdad?, de volver a dirigir ni nada de eso, porque estaba en su casa escondida, como te dicen. Según él mismo, ¿eh? Sí, 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 según él, pero ahora mismo, él se contradice ahora cuando da declaraciones que dice que quiere volver a la grande ley yo creo que es un trampolín, ok, estamos de acuerdo, pero, es usted, David, pero tú le estás sacando el cuervo porque tú no quieres decir ni una cosa ni la otra. hace rato. No, 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 Yo me estoy llevando según sus propias declaraciones. Óyeme, óyeme, según sus propias declaraciones. Lo que yo quiero, David, es que tú, David, perdón, que tú me eches a un lado la opinión de Tony Peña si me analice el caso Tony Peña sin el vertido de su opinión. Analízame lo que David piensa que va a pasar. Él debería. olvídate de la opinión de Tony que Tony te va a decir que él quiere dirigir a Estados Unidos en el clásico mundial olvídate de la opinión de Tony, es lo que David cree que va a pasar equivocas, perfecto aciertas perfecto, no pasa nada pero no se ha guapido porque me está construyendo a mi audiencia el único que puede quitar la posición de dirigente la próxima temporada se llama Félix Fermín otro no puede dirigir ese equipo desde mi punto de vista pero tú me estás pidiendo mi opinión pero tú me estás pidiendo mi opinión buenas, adelante pero me estás pidiendo mi opinión que abandonaron el regionalismo drafteando a todos los del Cibao y es fácil, dígalo a ver maestro oiga, le voy a decir para mí Tony ni por la oficina pasan el otro año, porque es que realmente mi hermano, miren mi hermano, mi hermano, miren se fue mi amigo ni por la oficina dijo ese amigo ese amigo si está preclaro ah, pero porque te apoya él está peleando no, es que él no está apoyando a mí mi hermano, miren el dirigente oye, oye, me la voy a jugar el dirigente natural de las águilas cigareñas es Peña TJ pero TJ Peña es Peña pero TJ Peña con un veterano ahí que no le cerruche el padre pero que sí le ayude bueno y que le diga mira, te vamos a traer aquí pero eso no lo dedique para que tú seas dirigente no me lo cerruche enséñamelo bueno más porque es que ese muchacho hace rato que está bien valorado y bien rankeado bien y es súper inteligente jugó campo corto se hizo lanzador y todo esto su hermano debería ser asistente ¿cómo así? David ah, pero tú te crees que es un relajo la última buenas buenas Francisco Peña será buen asistente ¿de dónde? la temporada que viene buenas Jesucristo muy buenas desde Santiago dígalo para mí Tony Peña no vuelve ni por lo que quiera como yo bien aplastante yo sé yo sé yo sé por donde tú vienes aplastante para el lobo del aire yo sé por donde tú vienes las informaciones los comentarios llegan a ustedes no lo conoce cortesía de Ecopetróleo Dominicano una marca comprometida con el medio ambiente nuestras estaciones de combustibles están diseminadas distribuidas en toda la geografía nacional para ofrecerte un servicio de calidad somos Ecopetróleo tu gasolina en Pharma Extra te cuidamos de corazón visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% de descuento en todos los medicamentos todos los días síguenos en arroba Pharma Extra RD y recuerden que GG Motors es la goma y el tubo de los dominicanos ruede seguro ruede con GG Motors recuerden somos distribuidores de diferentes tipos de neumáticos con diferentes dibujos para toda variedad de motocicletas también somos distribuidores exclusivos de las piezas Tauro GG Motors la goma y el tubo de los dominicanos para que tengas un buen día llegó el nuevo croissant de Wendy's relleno de bacon con salchicha o jamón en su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su suave pan croissant comienza un buen día con el desayuno que mereces disponible de lunes a viernes de 7 a 10.30 de la mañana entonces los sábados y domingos extendemos media hora a nuestro horario es decir de 7 a 11 de la mañana solo en Wendy's y Juancito Sports es una banca para fans síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba rd juancitosport en instagram estamos exclusivamente como juancitosport.do usted también puede ingresar a www.juancitosport.com.do ahí vas a encontrar informaciones, resultados y líneas en tiempo real Juancito Sports una banca para fans 4 a 3 gigantes del Cibaba dejaron en el terreno a los tigres del Licei con 3 carreras en la novena entrada 8 carreras por una los leones del escogido con la última pala de tierra a las águilas ibaeñas en el estadio Quisqueya y pues 5 carreras a una estrellas orientales derrotaron a los toros del este en lo relacionado al baloncesto de la NBA Milwaukee Bucks se impuso sobre los Knicks 146 por 122 y pues Los Ángeles Lakers con el torneo sí, torneo entre temporada 106 por 103 ahí Kevin Durant tiró un airball intentando en ese intento de empatar las acciones y pues LeBron James se puso la capa como decíamos en nuestra intro con 31 puntos 8 rebotes y 11 asistencias adivinen en cuántos minutos cuántos minutos 40 minutos jugados para un señor mayor apodado LeBron James en 38 minutos 31 puntos 7 rebotes y 4 asistencias para el señor Kevin Durant y Devin Booker quien a pesar de sus 21 a 11 y 6 creo que no está jugando en el 100% de sus condiciones el señor Giannis Antetokounmpo entonces anotó 35 puntos en 33 minutos 8 rebotes y 10 asistencias Dame Time Damian Lillard en 33 puntos en 33 minutos perdón sexto 28 puntos con 3 rebotes y 7 asistencias la pimienta Cameron Payne ayudó con 12 2 y 2 desde la banca a Milwaukee Bucks nos vamos a una pausa y regresamos en breve con más aperturamos oficialmente el Soberano Pina al regresar